Mucho cuidado donde deja estacionado su vehículo. Los amigos de lo ajeno no desaprovechan oportunidad. Durante el fin de semana en inmediaciones del Centro Comercial San Silvestre, un sujeto hurtó unos bolsos que estaban al interior de un carro particular. El hecho que quedó registrado en cámara de seguridad se presenta a plena luz del día, cuando un sujeto vestido con un polo azul claro y jeans merodea alrededor de un carro particular color rojo, verificando que su dueño no estuviera cerca. Posteriormente procede a romper el vidrio del vehículo del lado del copiloto y saca dos morrales que se encontraban en el interior. Luego de cumplir su cometido, el ladrón huye del lugar con las pertenencias sin que nadie se percate de lo sucedido.